La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, también viene realizando la campaña de embellecimiento de la capital araucana. También se le exigió a la Policía Nacional más patrullaje en el sector. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, se vinculó a la jornada de aseo en la Laguna de la Madre Vieja. También le exigió a la Policía Nacional realizar más patrullaje en este sector de la capital araucana. Bueno, primero que todo agradecerle a Dios y a la comunidad y a toda la institucionalidad que hoy sea vinculado con la limpieza de la Madre Vieja, todo lo que tiene que ver con el sector de la cancha, pero sobre todo no solo vamos a tratar el tema ambiental, sino el tema de seguridad. Por eso le hemos pedido a la Policía Nacional, a la Armada, al Ejército, los patrullajes conjuntos que permitan en esta zona erradicar esa zona que hoy la comunidad nos ha denunciado a nivel de lo que tiene que ver con la venta de microtráfico, con todo lo que tiene que ver con la delincuencia, los sujetos que se roban, muchos de ellos son tirados a la madre vieja. La líder política manifestó que la comunidad araucana se tiene que vincular más a estas jornadas con el fin de embellecer Arauca. Estamos invitando a la comunidad a que embellezcamos Arauca, que este sea un propósito de cada uno y ojalá en estas actividades cuando se hacen pudiera la gente, los vecinos, participar en la limpieza de sus calles, de sus frentes, porque esto sin duda nos va a permitir manejar eso que la gente está pidiendo a diario, el tema de seguridad, pero la seguridad es un compromiso de todos los araucanos. Uno de los grandes problemas es que la comunidad casi no participa cuando se realizan estas campañas de aseo. Nosotros vemos la poca participación que tienen las comunidades, los vecinos a veces, aquí queremos agradecer mucho a los presidentes de junta que hacen un sacrificio, a los ediles, pero pues nos hace falta más compromiso ciudadano por parte de las comunidades y los habitantes de este sector. La Policía Nacional tendrá que realizar más patrullajes por la laguna Madre Vieja, porque al parecer los delincuentes han tomado este sector como guarida. Si nosotros, uno de los compromisos, hoy hablaba con el coronel de la policía, es los patrullajes conjuntos que se deben hacer. También hemos hablado con Enelar para que tengamos un tema de luminarias, y con Isva para que este sector viva iluminado en las horas de la noche, para que de esta manera podamos erradicar ese foco de delincuencia que hoy aqueja este sector de la ciudad de Arauca. Las campañas de aseo continuarán en el municipio de Arauca con el fin de embellecer este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!